¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Nikola Tesla, un personaje peculiar y genial. Seguramente si hubiera sido analizado por un psicólogo o psiquiatra actual lo hubiera tipificado en una de esas patologías que son a veces frecuentes en las personas que son extremadamente inteligentes. Un Nikola Tesla que tenía muchas dificultades para relacionarse con las personas, que tenía una extraña fobia hacia las mujeres y que adoraba a las palomas. Era colombofílico, una persona que creía que se podía hablar con los marcianos a través de las ondas hercianas y comunicarnos con ellos. Y una persona en definitiva que desarrolló grandísimas ideas, descubrió muchas cosas en el campo de la electricidad y de la ingeniería y tuvo una vida desdichada precisamente por su personalidad y también por las zancadillas que le pusieron por el camino en una época en la que el mundo moderno estaba directamente inventándose. Bueno, una de las grandes ideas, uno de los grandes proyectos de Nikola Tesla fue precisamente la torre Wandercliffe que lleva su nombre por el millonario que la estuvo financiando hasta que se cansó. La finalidad de esa torre era algo que obsesionaba siempre a Nikola Tesla. Controlar cosas de manera remota a distancia fue objeto de Tesla el primer experimento en el que un pequeño barco a distancia fue movido con un control remoto. La idea de Tesla iba un paso más allá. Tenía el sueño de poder transmitir electricidad sin hilos a lo largo y ancho del planeta y con ese objeto se empezó a construir esa torre que hoy en día ya no existe. Bueno, pues muchísimos años más tarde de que todo eso sucediera, muchísimos más años incluso después de que un Nikola Tesla arruinado y rodeado de palomas muriera en un hotel en la ciudad de Nueva York y enseguida fueran todos los espías del FBI a llevarse todos los papeles, incluido ese conocido o temible como rayo de la muerte que nadie sabía muy bien qué era y qué podía ser. Años muchos más tarde, como digo de nuevo, estos inventos de Nikola Tesla parece que cogen fuerza ahora con una misión muy importante y crucial para el futuro de la humanidad que es conseguir darnos la energía suficiente que necesitamos para abandonar los combustibles fósiles. La cosa parece muy interesante, tanto que está un poco al borde de lo que puede ser locura y realidad. Se trata de sacar la energía solar del espacio y traerla a la Tierra. Y la Agencia del Espacio Europea, la ESA, por delante de la japonesa y la NASA estadounidense, que también se han interesado, se está poniendo a trabajar en un marco teórico con ello para ver si comienza a construirlo, si comienza a fabricarlo en el año 2025. Vamos a ver de qué va esto. Bueno, pues esto se llama SBSP, Space Based Solar Power, o lo que es lo mismo, energía solar basada en el espacio. Y sí, es lo que parece. Se trata de conseguir reflejar la ingente cantidad de energía que refleja nuestra estrella, el Sol, hacia la Tierra para poderla captar y utilizar como una central eléctrica, como si fuera una central nuclear o una central de gas. Es decir, de una manera que pueda estar funcionando y suministrando energía de forma continuada los siete días de la semana, las 24 horas del día, y de una manera ininterrumpida. Y esto supondría la construcción de unos gigantescos, inmensos satélites que recibirían esta energía y la transmitirían a la Tierra no como una luz reflejada, sino como una energía de microondas de baja densidad. Puede parecer ciencia ficción, pero como digo, esto está siendo estudiado, validado y valorado igualmente por algunas de las agencias espaciales más prestigiosas que hay actualmente en el mundo. Y la Unión Europea parece que ha ido un paso más allá después de que en un experimento, en una demostración, en uno de los días de investigación, de exposición de las investigaciones teóricas y científicas que hace una empresa como Airbus, se hiciera una demostración que se parece mucho, muchísimo, a uno de los experimentos que hizo Nikola Tesla. Bueno, hay una leyenda, cuenta una historia que no está absolutamente verificada, como tantísimas cosas que se han contado sobre Nikola Tesla esotéricas y abrazado por la cultura New Age que no son verdaderas ni son ciertas, que en una ocasión Nikola Tesla fue capaz de iluminar una calle o una hilera de farolas de una manera directa a través de un experimento que estaba haciendo en una de sus naves, que por cierto siempre o casi siempre acababan quemadas o incendiadas por las cosas que pasaban allá adentro. Como digo, esta historia no está verificada, pero la transmisión de electricidad sin cables es algo que está más que científicamente demostrado y posibilitado y durante muchos años esto ha sido como un pequeño juego científico, un pequeño juego de ciencia que se ha hecho a pequeña escala. Y esto es exactamente lo que hizo la gente del bus, no sé si homenajeando a la figura de Nikola Tesla, pero consiguieron iluminar una pequeña maqueta a una ciudad en miniatura a una distancia de 35 metros para demostrar que esta tecnología es viable, que efectivamente lo es y como digo se viene demostrando desde hace muchas décadas en toda clase de experimentos científicos. Y ahora el reto es valorar y validar qué es lo que hace falta. Y lo que hace falta sería colocar en el espacio unos gigantescos satélites en órbita geoestacionaria que fueran capaces de absorber toda esta radiación solar. Se está hablando, según Airbus, que para los planes que ellos tendrían en un marco teórico se está hablando de estaciones de nada menos que dos gigavatios de potencia instalada. Y como digo lo que tendríamos es una fuente segura y constante de energía como si fuera una central nuclear que está funcionando a lo largo y ancho del tiempo colocado en cualquier sitio. Pueden estar colocados los centros receptores tanto en tierra como en el mar. La cuestión y una de las grandes dudas y una de las grandes incógnitas es cómo puede afectar esta radiación de microondas a nivel, a todos los niveles, a nivel electromagnético en el espacio con otros satélites, a nivel de la navegación aérea y también a nivel del entorno en el que estarían estas estaciones receptoras. Haciendo el ejercicio igualmente teórico de pensar en una estación que pudiera recibir y enviar esta cantidad de energía, dos gigavatios según Airbus, estos satélites tendrían que tener la anchura de nada menos que dos kilómetros. Lo que significa que tendríamos que subir una cantidad de materiales y una cantidad de viajes al espacio tremenda para poder construir estos gigantes del espacio, de la órbita geoestacionaria que según sus propios desarrolladores o promotores se verían desde la tierra como estrellas brillando en el espacio. Bueno, esto hoy en día ya ocurre. Ya vemos en ocasiones en el firmamento que hay pequeños puntos muy luminosos que no son naturales y no son creados artificiales por el hombre y qué decir de estos trenecitos de satélites que hemos visto en los últimos años fabricados y ideados por Elon Musk. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que hace unos años tendríamos una conexión de internet a alta velocidad a través del espacio como tenemos la señal del GPS, por cierto, y por ejemplo, y esto hoy en día no es ciencia ficción, ¿no? Así que tendríamos unas estrellas muy luminosas en el firmamento que estarían lanzando esta energía a la tierra. Y el plan va en serio, por lo menos el planteamiento del plan va en serio y ahora hay dos hitos. El primer hito sería validar si esto se pone en marcha como trabajo de investigación entre el año 22 y el año 25 y en el año 25 comenzar los trabajos para poder producir y fabricar todo esto. A mí una de las grandes dudas que se me plantea concluyendo y analizando un poco el proyecto que parece muy interesante como ejercicio técnico y científico para el futuro, como digo muchas cosas que nos parecían locas a día de hoy no lo son, es la cantidad de energía y de recursos económicos que hacen falta hoy en día para poder subir, como digo, todos estos materiales al espacio para poder construir la estación receptora. Sí, los viajes al espacio y los viajes de carga se están reduciendo en coste enormemente, se están abaratando, pero todavía queda muchísimo camino y construir un satélite de dos kilómetros de anchura parece una tarea todavía tremenda para la tecnología que tenemos en la Tierra para poder subir materiales, para poder subir peso a estas altitudes espaciales. E igualmente también el simple y ya no hecho de que todos estos viajes de cohetes para poder llevar todo este material más las personas que tienen que llegar ahí tendría un coste en términos económicos, pero especialmente en términos de contaminación, impresionante. Serían docenas, docenas, cientos y cientos, posiblemente miles de lanzamientos que lógicamente para una compañía aérea que quiera tener en el futuro un negocio espacial es muy interesante y muy suculento para su bolsillo y para sus intereses económicos también. Y por otro lado, sin desmerecer y sin dejar de creer que esto es interesante, a mí se me plantea otra cuestión y otra duda. Es un tipo de energía solar que todavía no ha arrancado, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta todo el potencial que tiene, que es la energía solar termosolar. Es decir, aquella energía que es capaz de generar electricidad a partir del calor de la luz, exactamente lo mismo que haría este satélite, pero aquí a nivel de tierra. E igualmente también que tiene dos grandes virtudes. La primera, que permite un almacenamiento de la energía, del calor que se genera en forma de cualquier tipo de energía para luego poder ser utilizado durante la noche. E igualmente también que los materiales que utiliza la termosolar para fabricarse son mucho más fácilmente reciclables e igualmente también no dependen de un gran productor como es China en este momento. Sí, la energía termosolar todavía es mucho más cara. Venimos ahora mismo de subastas que están completamente desiertas de esta energía porque no se ponen en acuerdo tanto los productores como los estados, pero la termosolar tiene muchísimo desarrollo tecnológico y económico y podría ser una piedra importantísima en el camino hacia la descarbonización en la que todo el mundo está trabajando. Así que por eso también me parece que mucho de este esfuerzo económico e inteligencia se podría aplicar a mejorar y evolucionar la energía termosolar en el futuro para que fuera una solución, valga la redundancia, que no nos tuviera que llevar a cotas tan altas y tan locas. Mientras tanto, como digo, esto seguirá siendo estudiado por al menos tres de las principales agencias espaciales del mundo y veremos si alguna de ellas acaba dando el paso a una fase experimental en la que definitivamente se invierta ya no en el marco teórico y tecnológico sino directamente en comenzar este proyecto y hacer una prueba piloto mucho más ambiciosa que la que os acabo de contar. ¿A vosotros qué os parece? ¿Un disparate, ciencia ficción o algo verdaderamente realista y que puede llegar a ser construible? Nada, lo espero en vuestros comentarios. Espero que esta historia, como siempre, os haya parecido lo suficientemente interesante como para llegar hasta aquí. Si es así, os lo agradezco. Por favor, suscribíos al canal para no perder ni un solo vídeo. Campanilla y siempre conectados y nos vemos en el siguiente que espero que sea más y mejor. Muchísimas gracias. Hasta el siguiente.